Cuando un cariño no se da con gusto muere el amor, cuando menos te espera Mi corazón no siente esa pasión, a veces te emociona, no desespera Cuando un cariño no se da con gusto muere el amor, cuando menos te espera Mi corazón no siente esa pasión, a veces te emociona, no desespera Se muere la ilusión del pensamiento y todo se da por perdido Se forma como un nudo en la garganta, se acaban los buenos sentimientos No existe palabras agradadoras, igual que el tontería es un disgusto No existe la alegría, solo hay pena, cuando un cariño no se da con gusto Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Y es que no domina esa emoción, que solo se siente en el amor Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Será que hay que sufrir para entender que en el corazón manda el destino Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Cuando uno se entrega debe ser sincero, nuestros sentimientos son traicioneros Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Cuando el corazón ve que hay emoción, que a veces hay emoción Se siente tranquilo Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Todo será pues perdido en el amor, cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Se muere el amor, cuando menos se espera No existe alegría, solo hay pena Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Que pena que se pierde el amor en su esencia Un sentimiento tan lindo Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Se acaba el amor, cuando ya no hay cariño Todo es tristeza y asio Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor, cuando no hay cariño La mierda La mierda Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que venga que se pierde el amor en su esencia, un sentimiento tan lindo Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor, que mucho se sufre en el amor Cuando no hay cariño, si de repente tú sientes una traición Alguienazo a tu corazón Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Cuando el corazón no siente esa pasión que a veces la emoción se siente intranquilo Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Y no sé qué va a pasar con mis sentimientos El corazón mira lo que yo quiero Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que cuando no hay cariño mira se pierde el amor Y yo me quedo con mi roto corazón Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Y yo una vez la grise con alma del niño Gritando que fue mi cariño Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Sabes que te quiero de verdad mirar como un chico rico Yo te quiero de corazón Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Después no digas que no te lo digas ya una vez Anda arranque pa' que ya tuve Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Se sufre y se goza, se goza y se sufre cuando no hay amor Que mucho se sufre en el amor cuando no hay cariño Oh, 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 oh Gracias por ver el video.